Así que amigos, hoy vais a disfrutar del verdadero amor en internet Y es que quiero dejar claro una cosa, eh, a veces para hacer un buen regalo no hace falta gastarse un puto duro A veces cuenta más y vale más un regalo que te toque aquí todo el horde que no gastarte ahí toda la dinerada Pero esto, esto, esto es una puta mierda, admitelo, a ver amigo, no nos jodamos aquí con No, es que están enamoraos, perfecto y yo les deseo todo lo mejor, pero esto es una puta mierda Vosotros pensareis, bueno, pues tampoco es para tanto este vídeo, ¿no? No le veo tampoco atentos a lo que viene ahora Dale a like si tú también estás en la cárcel del amor